Muy buenas frikicillos de la Verna, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi frikicueva con muchas, muchas frikadas. ¿Qué tal? Espero que todo bien, mimo, que te me vas. Madre mía la de cosas que tengo hoy. Bueno, hoy, o en lo largo de estos próximos vídeos, porque tengo tantas que estoy exagerado. Vale, antes de nada os comento que al fin ir más o menos ha alcanzado el presente. Como sabréis, normalmente yo tenía una acumulación de unos 3 meses más o menos de antelación. Con los vídeos que estáis viendo son vídeos que grabé 3 meses. He dicho antelación, sería atraso. Bueno, no sé ni lo que es exactamente. Vamos, más o menos casi todos los vídeos que estáis viendo siempre cada semana suelen tener unos 3 meses de retraso. O sea que yo los grabé hace 3 meses, pero como tengo tanta acumulación, pasa mucho hasta que llega el momento de subirlos. Por ello decidí estar bastante tiempo sin grabar ningún vídeo ni comprar. Y al fin grabo este vídeo en marzo exactamente. Pues calculo que lo vais a ver en abril. O sea que bueno, solo es un mes de retraso. No está mal, no está mal. Pero realmente lo que he hecho no ha sido no comprar, sino no grabar. Eso significa que he acumulado dos bolsas enteras con unas fricadas flipantes. O sea, tenía unas ganas ya de grabaros el vídeo para poder colocarlas aquí porque va a ser la caña. Bueno, ya he tenido que echar a uno de mis dos amados pajaritos. El pobre Umi le he tenido que dejar abajo porque es muy ruidoso. Mismo normalmente suele estar más tranquilito. O sea que le dejaremos aquí escuchando mi voz. Bueno, pues lo que quería deciros es eso. Que tengo muchas fricadas y realmente todas las compré prácticamente a la vez. Porque hace más o menos unas pocas semanas tuve un guiado bastante especial con un chico friki, muy friki. Que hice con él todas las excursiones más mega frikis que tengo a todas las tiendas más chulas, exageradas de frikismo. Y fue exagerado. O sea, encontré cosas que llevaba un montón de tiempo buscando. Cosas que jamás soñé que encontraría. He terminado colecciones. ¡Bah! ¡Mae mía la de cosas que tengo aquí! Como no estoy seguro cuánto me van a durar esto y puede que solo si enseñase todo esto tendría para media hora por lo menos. Gracias a tener mi nueva cámara, que sé cuánto voy grabando. Pues calculo que grabaré de 10 a 15 minutos como mucho. Y cuando vea que ya llevo eso más o menos 10-15 minutos, pues cortaré y lo dejaré para la siguiente semana. O sea que esto es un parte 1 de frikadas mega flipante. Pues para empezar, os voy a enseñar una que creo que a lo mejor ya se está viendo aquí. Pero antes, a lo mejor no se ve, si con suerte. Entonces os voy a enseñar la de verdad. ¿Os acordáis de la poderosa colección de los Koro Sensei que hace ya un porrón de meses? Que la había dejado ahí aparcada porque jamás había encontrado a los dos que me faltaban. Pues espero que lo recordéis. Vale, pues aquí veis todos los que son de la colección. Yo ya tenía todos. Minus dos. Me faltaba el blanco y el rosa. Y después de tanto tiempo en una de estas tiendas encontré al fin al blanco. Madre mía, qué ilusión me hizo. Por, como podréis haber visto ahí. No sé si habéis visto porque esta cámara es súper lenta para enfocar. Dos mil yenes. Me da 10.000 yenes exactamente. Es casi el doble. No, casi no. Es el doble de lo que había pagado por todas las anteriores. Normalmente todas me salieron por unos mil yenes. Algunas incluso por ochocientos. Pero ya cuando solo te quedan dos no hay más remedio. O sea que pagué gustosamente estos dos mil yenes. Que tampoco es demasiado realmente. Por conseguir el penúltimo. Mimo. Casi te mata un cartón, Mimo. La verdad, se van a quedar todos chulos. Todos ahí arriba. Ya visteis, creo que hace un par de vídeos, mi nueva estantería donde los había puesto todos. Y quedaba el hueco de estos dos. Pues aquí los tenemos, amigos. Aquí los tenemos. Vamos a ponerle los bracitos blanquitos. El blanco hace más mola un montón porque el blanco es su cara de... Es su cara de... Madre mía, estoy empanado perdido, ¿no? Más o menos. Vamos a ponerle también los pies. Y con esto solo me faltaba el rosa. Y como veis, lo he dicho en pasado porque, como supongo que se está viendo un poco la caja aquí... ¡También conseguí el rosa! Realmente este, además, no lo conseguí yo, sino que me lo terminó regalando mi viajero, al que había estado guiando estos días, como os digo. La verdad es que viví con él tantas aventuras en busca de fricadas. Él me dijo que quería regalarme algo. Incluso casi me compró... Me quería comprar un juego. Estaba buscando yo el Bomberman de la Suisse en ese momento y él me lo quiso comprar. Y le dije, no, hombre, me lo compro yo. Me dice, encima que estoy trabajando para ti, me estás pagando y encima le voy a hacer que me regales cosas. Pero se quedó con las ganas y al final, el próximo día que quedamos, me dijo, mira, ahora sí que formaré parte de tu habitación para siempre. Y es verdad. ¡Qué curiosa! Esta es de segunda mano, estaba en su caja, pero está en una bolsa. Me ha asustado durante un segundo porque no sé si se aprecia en la cámara, pero con el plástico blanco del rosa se ve rojo. Y he dicho, no me jodas, a ver, que nos han timado, que hemos comprado el rosa y va a resultar ser el rojo. Pero no, es el rosa, el último que faltaba de mi colección, Mimo está... Madre mía, cómo está Mimo. Pues le ponemos los bracitos por aquí. Joder, Mimo. ¿Cómo se puede emocionar tanto cuando estoy grabando vídeos y normalmente cuando no grabo vídeos está todo calladito? Rosita por aquí y blanco por aquí. Y con esto tengo el 100% de los Koro-sensei. ¿Qué os parece? A ver. Guau, qué chulos van a quedar. Los voy a tener que abrimar bastante porque realmente solo me quedaba hueco para uno. Que ahora mismo puse el Naruto ahí, que enseñé creo que en el último vídeo. Pero ahora tengo que poner dos Koro-sensei y a ver cómo lo monto. Pues voy a continuar con otra pedazo de colección. Esta es nueva, digamos, aunque la he terminado prácticamente en el mismo día. En este mismo día me la termine. Vamos a sacar de momento. Ahora os voy contando la historia. Plataformas. ¿Alguien reconoce estas plataformas de qué consuelas? Es decir, ¿de qué figuras pueden ser? Seguro que no. Bueno, no sé que seáis muy frikis. Pues son de Kuroko-no-basket. 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 Me vi Kuroko-no-basket con Manami. Aquí tengo a otras dos protas. Vamos a quitarles el plástico para que las veáis más bonitas, ¿no? Qué ganas tenía ya de desempaquetar a estos tres. Pues me vi con Manami Kuroko-no-basket. Era la única que nos faltaba de deportistas y de tíos buenos que les molan a las chicas. Junto con Haikyuu, que ya os he enseñado figuras hace mucho. Yowa Musipeda. Nos estamos viendo todas las de deportes que les gustan, sobre todo a las chicas. Aunque a mí también me gustan bastante. Y bueno, quería comprar alguna de Kuroko-no-basket. La verdad, nunca pensé que me iba a terminar comprando a todos. Pero bueno, ahora os explico por qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo estas tres aquí? ¿Y por qué están las tres sin caja? Realmente las tres las encontré con caja y todo. A 500 yen cada una. 500 yen cada una. Súper baratas. Joder, mimo. Súper baratas, ya digo. Y la verdad es que están bastante bien. Son buenas. Son de buena calidad, son de un tamaño decente. Digo, estaban en su caja. ¿Qué haces? Y el problema sería que encontré estas figuras. Fue una excursión que hice con mi viajero en el que íbamos a siete tiendas frikis diferentes. Y esta creo que fue la primera o la segunda. Y él también estaba comprando un porrón de cosas. Y como él no quería las cajas, me decía. La verdad es que es un coñazo tener que ir con las cajas. Si encontramos alguna papelera o algo, nos paramos un segundo y vamos tirando las cajas. Lo cual, encontramos... Y yo que tampoco lo había pensado, dije. Coño, pues la verdad es buena idea. Porque para mí también es un coñazo tener mil cajas todo el rato. Sobre todo eso, para una excursión que íbamos a estar viendo muchas más tiendas. Por ello, estas tres las tengo sin caja porque no llegaron ni a llegar las cajas a mi casa. Las tiré. Hubo un accidente con esta porque me la he cargado un poco. Se ha quedado dentro del pitorrito de este. Y lo que no sé es por qué en la que está al revés. Bueno, lo voy a poner de momento al revés. Ya la arreglaré en su momento. Vale, Kise. Kuroko. Y Kagami. Por aquí. Vale, tenía estas tres. Y dije, bueno, pues ya encontraré a los otros. Y en la última tienda, después de haber comprado un porrón de cosas más, podéis estar imaginando lo que pasó, ¿no? En la última maldita tienda encuentro a Midorima, a Kasi, y a Aoi... Se me ha olvidado cómo se llamaba ese. Mira que recuerdo los nombres de todos porque son sus colores. Este se llama Aomine. Aomine, ¿vale? Porque Aoi es azul, Midorima, Midori es verde, Aka sí, Aka es rojo, aunque este más bien es turquesa rosa, pero bueno. Kise, viene de Kiyiro, que es amarillo. En fin. Y todas también a 500 yen cada uno, que es lo más importante. O sea, estas estaban todas a 500 yen cada uno. Una flipada única. Y no pensé que en un solo día me iba a dar la colección entera. Realmente no. No me di cuenta. Fue luego al día siguiente en otra tienda friki, con el mismo viajero, cuando encontré a Murasaki Vanna. Y no me acordaba que, coño, que me queda el puto morado. La verdad es que era el que menos me gustó en la serie. O sea, ni me acordaba de él, ni de su existencia. Y resulta que no los tengo todos, ¿vale? Me falta uno. Pero bueno. Ya aparecerá. Tengo un poco de Kaka en la mano. O sea, que qué demonios, dónde demonios habrá hecho mi Mokaka. Pues vamos a sacar también estas. Y así disfrutamos de todas juntitas. Estas, como ya digo que fue la última tienda, pues ya no me esforcé en tirar las Kaka. O sea, ya me las llevo para casa. Ya me daba igual ir cargado con una mula salvaje. Que iba. Ese día fue bastante salvaje, la verdad. También es que coincidió que yo también tenía unas ansias de frikismo. Porque llevaba más de un mes o dos sin haber comprado absolutamente nada. Por lo que os comentaba que quería estar reservándome fuerzas y vídeos. Y está increíblemente chulísimo. La verdad es que Omine es mi favorito en la serie. La verdad es que mola un montón este tío. En plan, el más poderoso de mí. Para mí es el más bueno de todos. El más... No sé. El que tiene más poder. No sé cómo explicarlo. Este la verdad es que para ser el jefe líder no me pareció tan increíble. Simplemente es un tío muy listo, ¿no? Pero como jugador creo que Omine es el amo. Con lazón, lazón. Mola mucho. Bueno. Aquí tenemos a Akashi. Tiene un ojo de cada. Sí, sí. Está bien. No tuviese un ojo de cada no molaría. La verdad es que mola bastante. Se nota que son de buena calidad. Nada de versión china ni nada, ¿eh? Calidad suprema, buena. Madre mía, ¿dónde voy a meter todo esto? La idea al principio era comprarme solo uno. Kagami posiblemente era el que tenía pensado. Normalmente voy a por los protas o Kuroko. En plan, buscaba una que fuese bastante grande, más o menos del mismo tamaño que las que tengo de Slandang. Ya sabéis que colecciono las chulas mega caras de Slandang. Y dice, coño, como es baloncesto todo, pues estaría bien tenerlos todos más o menos del mismo tamaño. Al final he terminado comprándome estas que no son... O sea, son un poco más pequeñas que las de otras. Qué mono, tiene un osito en la mano. Para el siguiente vídeo voy a sacar a Mimo también, ¿eh? Os aviso porque estoy hasta los huevos de él y me hace que los vídeos duren mucho más. Qué mono su osito. No consigo que enfoque a su osito, joder, ahora sí. Vale, qué mono, joder, o me enfoca al osito o me enfoca a él, pero no puede enfocar a los dos. Bueno, mi Dorima. Y con esto, pues... Pero qué feliz eres, pajarito de los infiornos. Y con este tengo toda la colección. Au, 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 no te cabres. Un loco murió. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Kuroko. Debe morir. ¿Qué os parece mi colección de jugadores de básquet? A mí, que no me gusta el básquet. Pero bueno. Pues se me ha hecho súper largo el vídeo al final. O sea, que mira que me quedan mil cosas y no os he podido enseñar prácticamente nada. O sea que, bueno, espero que os haya gustado mi colección de Kuroko no Baskets y los dos Kuro-senseis. Voy a echar este de aquí y os grabo una segunda parte que vendrá para la semana que viene con muchas más fricadas. Inimaginables. Bye, bye. Outro 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 ¡Suscríbete!